Con profundo sentimiento, este sencillo homenaje a Nelson Enríquez El Combo Moreno, lleva pa' allá Oye la fiesta alegre de mi pueblo, las corralejas tupidas estremecen Valientes toros van lidiando los manteros, y en el fandango las parejas amanecen Valientes toros van lidiando los manteros, y en el fandango las parejas amanecen Todo el año trabajando sin cesar, quien me quita de que me pegue mis tragos Oiga compa yo me quiero emborrachar, aunque mañana solo me quede el guayabo Oiga compa yo me quiero emborrachar, aunque mañana solo me quede el guayabo Toros y corralejas, dragón, fandango y mujeres Toros y corralejas, dragón, fandango y mujeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Llévalo mi gente De Venezuela para el mundo Todo el pueblo se desborda de alegría, ese ritmo que a todo el mundo alborota Todos bailan el fandango noche y día, en la fiesta más alegre de la costa Todos bailan el fandango noche y día, en la fiesta más alegre de la costa Que tristeza cuando la fiesta se acaba, el guayabo tan profundo que nos deja Yo solito caminando por las calles, recordando que daré en la corraleja Yo solito caminando por las calles, recordando que daré en la corraleja Toros y corralejas, dragón, fandango y mujeres Toros y corralejas, dragón, fandango y mujeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Antonio Moreno, no eres el culpable mi hermano Ahí Toros y corralejas, dragón, fandango y mujeres Toros y corralejas, dragón, fandango y mujeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Víctor Daniel, con Sotelo Oiga compa yo me quiero emborrachar Aunque mañana solo me quede el guayabo Yo solito caminando por las calles, recordando que daré en la corraleja